Cuando yo ya me vaya Cuando ya estés solita Si de veras me quieres Recuérdame, recuérdame Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo juro Tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo juro Tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí No te olvides de mí